Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos conceden el favor de su escucha. El tema que hoy trataremos es la educación sexual para jóvenes y nos acompaña en esta ocasión, en esta cabina, el doctor Luis Alfonso Chagoya, especialista en medicina familiar, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialidad realizada en el Centro Médico de León, Guanajuato, del IMSS. Es posible que podamos debatir sobre el ejercicio sexual de los jóvenes, su libertad o la prohibición, que es siempre una zona de muchos tabús, de muchos conflictos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Si mencionamos nuestra generación, nos creamos en un ambiente donde no se podía hablar de sexo, los padres no podían hablar de sexo, entonces considerábamos que era un tabú, o sea, algo prohibido con lo que no podíamos nosotros tener conocimiento. Sin embargo, actualmente nosotros, como la generación que formamos a esta juventud, hemos tenido cierto desarrollo en los conocimientos y en la aplicación de la práctica de la sexualidad, ahora hablamos con nuestros hijos más abiertamente, lo cual es bueno. Sin embargo, tenemos en contra los medios de comunicación, sobre todo la internet, donde los niños de muy temprana edad ya pueden comenzar a ver la pornografía, lo cual es una distorsión de la realidad. Y ellos que se enfrentan sin tener una base de conocimiento para analizar lo que están viendo, puede tener una influencia negativa en el desarrollo adulto de la sexualidad. Quienes se aventuraban a tener relaciones sexuales en la adolescencia eran muy pocos, algunos orientados por sus padres, incluso los llevaban a los prostíbulos para enseñarlos que fueran hombres. Dado que no tenían la manera verbal de explicarlos, decían tú para que seas hombrecito, vamos aquí a que te enseñes. Ahora hay una mayor libertad para la práctica de la sexualidad. Bueno, además de la masturbación y la práctica de relaciones sexuales que era muy escasa, ahora la masturbación también se ha incrementado, sobre todo en el sexo femenino, cuando anteriormente el sexo femenino tenía más tabúes en relación o más limitaciones para tocar su cuerpo. La mujer adolescente está caracterizándose por tener cierta inclinación a las bebidas alcohólicas, lo cual hace que hablando de sexualidad pierda las inhibiciones y haya una mayor práctica de las relaciones sexuales. Estas relaciones sexuales en los adolescentes, ¿qué enfermedades pueden ocasionarles si no tienen el conocimiento de las medidas, digamos, de prevención de las mismas? En la estadística mundial, por día, 7 mil adolescentes contraen infecciones de transmisión sexual. Entonces sí es muy frecuente la adquisición de enfermedades o de infecciones de transmisión sexual en los jóvenes porque tienen un sentido de invulnerabilidad que los hace exponerse a situaciones que en otras edades generalmente se toman algunas medidas. Entonces están expuestos a cualquiera de las infecciones de transmisión sexual, de las cuales las más frecuentes serían la plenorragia o gonorrea, que consiste tanto en el hombre como en la mujer, en sensación de ardor en los genitales, a veces una secreción blanquecina que corresponde a material purulento, lo cual ocurre a los 8 días después de haber tenido una relación sexual. Esta es una de las más frecuentes y sin embargo como hay actualmente tratamientos antibióticos muy eficaces, no llegamos a tener complicaciones como en tiempos atrás. Otras de las más frecuentes, tricomoniasis genital, que es más bien de presentación en la mujer, el hombre cursa como asintomático, la candidiasis vaginal en la mujer, que es por un hongo, que a veces no se transmite por infección, por relación sexual, sino simplemente por mala higiene, por obesidad o por diabetes. Hay infecciones que se transmiten como la hepatitis B y la hepatitis C, que sí pueden llegar a causar la muerte en una evolución tardía porque producen cáncer hepático. Esas se transmiten por relación sexual, sin protección o bien por el uso de jeringas contaminadas de algunos pacientes enfermos. El SIDA es el extremo grave de esta enfermedad. Este es el que nos causa más problema porque causa la muerte. En México hasta la fecha parece, según la estadística, que hay 220 mil personas con VIH positivas. Esos son los que conviven con el VIH y hay como unos 60 mil con SIDA. la manera de evitar efectivamente este tipo de enfermedades, cuáles serían ya de manera práctica y de manera real, más allá, digamos, de los prejuicios con los cuales fuimos formados nosotros. Vamos a hablar del adulto, del adolescente actual que tenemos, que es impulsivo, que no aplaza sus deseos. Diría Lacan que la postergación de la necesidad, de la realización de la necesidad es lo que nos hace generar el deseo. Hoy los jóvenes quieren todo, como decía un presidente de la República. Hoy, hoy, ¿verdad? No digo su nombre. Pero bueno, ¿qué opina usted? Bueno, comienza con la casa, en la casa, con la educación de los padres a los niños. En la escuela ya tenemos que los libros de quinto y sexto año empiezan a hablar de la sexualidad y en la secundaria igual vienen aspectos en ciencias, en biología, traen ya algunos aspectos de la sexualidad. La sexualidad que viene en los libros generalmente va encaminada al conocimiento anatómico y funcional de los órganos sexuales y muy poco viene explicado a las conductas de la sexualidad. Entonces, es en la casa donde nos toca más orientar sobre las conductas. ¿Qué les podemos aconsejar a los jóvenes? Bueno, primero tenemos que darles educación sexual para que ellos conozcan de los riesgos y de los beneficios de ejercer la sexualidad en cualquiera de sus modalidades. Después de eso, tenemos forzosamente que volver a los valores. Uno de esos valores es la abstinencia, es saber cuándo puedo yo realizar una actividad sin que eso sea riesgoso, porque no nada más sirve con que yo lo quiera, sino lo debo de hacer realmente. Entonces, tenemos que formarles juicio a los niños para saber dónde está lo bueno, dónde está lo malo, qué es lo que les conviene y qué no les conviene o qué hay que postergar. Pero a lo mejor algunos sí lo hacen porque pueden sublimar la energía sexual, como decía Freud, la pueden sublimar en el deporte, en la pintura, en el estudio. Llegan cansados y se les olvida que hay cuestiones sexuales. No se les olvida, pero pasa desapercibido. Las atenúan, digamos. Así es. Pero vamos al adolescente que no se abstiene y como dijo usted, que dicen que puede más la hormona que la neurona. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí con esos? Entonces, ya no pudo contenerse la energía sexual porque es un río que desborda. Bueno, entonces queda algo que ciertamente es inofensivo, o sea, la masturbación. No tiene ningún efecto negativo en la salud más que el sentimiento de culpa de que se está haciendo algo que tal vez no sea debido, pero fuera de eso no hay ninguna enfermedad por la masturbación. Eso sí, completamente aclarado y demostrado. Bueno, quien ya tiene una relación de pareja y que ambos deciden tener relaciones sexuales, lo tienen que hacer cuidando dos aspectos. Uno sería el aspecto de la salud que se evitaría teniendo fidelidad a esa pareja para que no haya otras personas que lleven una infección a la relación. Y después, aún, si no se conocen muy bien, pues utilizar siempre el preservativo masculino. O sea que no haya un método realmente seguro así. En el caso del preservativo no es muy seguro, pero es más seguro que no usar nada. Entonces, deben de seguir los lineamientos de cómo se debe utilizar el preservativo, utilizar uno por cada relación, saber cómo retirarse con el preservativo. Ahora, una persona, una pareja que ya va a tener relaciones sexuales más o menos regulares, no esporádicas, porque esporádicas entonces el preservativo, pero si es una relación sexual más permanente, entonces tienen que utilizar un método anticonceptivo más seguro que serían en el caso de la mujer debería tomar pastillas o bien las ampolletas que haya aplicación mensual, bimensual o trimestral. Eso como método anticonceptivo, pero el condón que es el método de barrera es el que protege contra la infección de transmisión sexual, siempre y cuando no se practiquen otras variantes de la relación sexual, porque entonces ya no sirve. Por ejemplo, si se practica el sexo oral, pero no se utiliza el preservativo, pues está expuesto a una infección. Muy bien, doctor, pues ha sido muy ilustrativa la charla, sin embargo, quedan muchas inquietudes, ojalá y podamos luego comentarlas. De esta manera, pues hemos llegado al final de una transmisión más. Les agradezco a quienes nos escucharon, los invito a que nos acompañen el próximo miércoles a las 11 horas. No sin antes invitarlos a que nos hagan llegar sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, críticas, ¿por qué no? A través de la cuenta de Facebook Conexión Joven. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.